Voy a abrir mi primer regalo el día de hoy y por el momento yo les sugiero que vayan acá y se consigan la pala que es el pico, ¿verdad? No sé si lo logran escuchar. Yo les sugiero que lo abran esto de primero porque esto es el que trae el pico de pala. Vamos a abrirlo y vamos a ver si es cierto. Sí, efectivamente. Es el pico de pala para Soy Dariel de Chiclo. Bueno, nos lo vamos a equipar de una sola vez.